La Feria Ganadera de Cotocoto anunció su pronta reapertura este 25 de julio y ante ello, los comerciantes recibirán una capacitación en protocolos de bioseguridad y manipulación de alimentos y carnes de manera adecuada a partir desde este miércoles. La Feria de Cotocoto ya no va a funcionar como antes. Se ha diseñado y se ha ordenado en cinco grandes grupos. El primer grupo de ganado mayores, el segundo grupo de ganado menores, el tercer grupo son de ropa, el otro de producto de primera necesidad y el grupo más grande de venta de comida. Cada uno va a tener un espacio aislado e independiente a lo cual se le va a aplicar todos los protocolos de bioseguridad. Se tiene como meta capacitar a 800 vendedores de animales menores y mayores en los días siguientes antes de la reapertura. Como es de conocimiento, en los próximos días ya debe reaperturarse este centro, este mercado que es un patrimonio para Chilca, el ganado de ganado y la fe de ganado, con lo que el día de hoy estamos cumpliendo en la capacitación conjuntamente con la Dirección Regional de Producción en temas de protocolos de bioseguridad y también de manipulación de alimentos. El evento se realizó en el local de Recepciones Huanquita, en grupos reducidos y bajo estrictas reglas de distanciamiento social. Johnny López, gerente de Desarrollo Económico de Chilca, informó que un promedio de 200 comerciantes fueron sensibilizados y que ellos contarán con un trabajo seguro y responsable para los clientes. Se logró explicar las medidas a tener en cuenta al realizar el expendio de productos y alimentos. De la misma forma, el procedimiento adecuado en lavado de manos, desinfección de alimentos, adecuado colocado de la mascarilla y las medidas a implementar en la reanudación de actividades en venta de animales, todo esto a cargo del personal de la Dirección de Producción y Salud. De igual forma, la Sociedad de Beneficiencia de Huancayo se comprometió a acercar el espacio a usarse durante la Feria de los Domingos y se continuará con el trabajo de sensibilización con el apoyo de la Dirección de Producción.